¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vuelta atrás! ¡Que así sea! ¡Allá vamos! ¡Que así sea! ¡Aquí está el maestro de la magia de Sandrio! ¡Pero, ¡Chal! ¡Que se ve! ¡Vamos! 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 ¡¿Que pasa?! ¡Eso es un gran tipo de avión! ¡Es un gran tipo de avión! ¡Cris, se refiere a la policía de la policía! ¡Seguimos a la policía de San Drio, pero no es tan importante! ¡Pero que es Kuntzai! Ahora, ¡puedo liberar a su espiria de la policía de la policía de la policía! ¿En la Cunsi? ¿Pero si se trata de liberar a la Cunsi? ¿Pero si te haces algo? ¡Es lo que se convierte en el camino de la Cunsi, pero no lo hiciste! ¿Kunsi, Incalos? ¿Vas a la Cunsi? Si. Aquí. ¡Oh! ¡La Cunsi, la Cunsi, la Cunsi, a la Cunsi, tu hija! Si no, ¡más de esta vida, el Espíritu de la Cunsi, también nos ha hecho un poco de la Cunsi, No, 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 no. No, no, no. Nada, para que no, 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 no. ¡Qué hemos visto en el camino! Cuando la gente pasa por algo, ¿y yo creo que esto es un poco más fácil para nosotros? ¿Es posible que la gente no se sienta mucho demasiado? Pero, ¿y eso es? ¡Yo voy a llegar a la brecha! ¡Ahora vas a dejar la guerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Corandamu! ¡No olvides que también te dejan la seguridad de Sandrion. ¡Creedra! ¡Es una gran velocidad! ¡Pero no lo esperas! ¡Pero no lo esperas! ¡No lo esperas, Pudis. ¡Es el caso que el Sandrion se ha convertido en Sandrion! ¡No es Pudis! ¡No me parece que se siente muy bien! ¿Que me parece que se vuelve a un par de horas? ¿Que se vuelve a un par de horas? ¿Que se vuelve a un par de horas? Si no, pero no se vuelve a un par de horas, ¡no es un par de horas! ¡Ah! ¡Licia! ¿Estas bien? ¿Es que es la影ación de Sandrion? ¿Es que no te olvides? No hay nada. Solo tengo que decir que cuando el cojero de la luna se usara las cosas. ¡Nunca no lo digo! Y si que no lo esperas, te olvides que la luz de la luna se te olvide que te vayas de un poco. Todos, ¿estas rápido? ¿Por qué cuando te vayas a la luna? No, no... Creo que es que se puede hacer que finalice la batalla de la batalla. ¿Sand... Que quise que se alineen en la batalla de la batalla... Si lo que hiciera, esto se debe pasar a la batalla de Gardeña. ...¡¡Cortem! La batalla de la batalla de la batalla de ahora es de 75% de los habitantes. ¡Se acuerdan! ¡Britz y el canal de la batalla! ¡El bosque de espinas! No, 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 no. Por lo tanto, el proyecto de abuelo se ha perdido, y el proyecto de Gardeña se ha perdido el mundo. Pero ahora, ustedes han hecho la luz de Somalink, y la luz de Flora que ha visto la luz del mundo, se han convertido en el mundo en el mundo. ¡Suscríbete, Lichia! ¡Suscríbete a este brillante! ¡Suscríbete a Gardeña! ¡Licia! 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 ¡¿Licia! ¡¿De qué haces esto?! ¿De qué haces la influencia de Mistiset? ¡Licia! ¡¿De qué haces esto?! ¡Aparece! ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡Suscríbete a que se lo haga! ¡Esto es lo que nos ha hecho! ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No es todavía! ¡No es todavía! ¿No es lo que se está haciendo? ¿Que es lo que se hace? ¿Que es lo que se hace? No, 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 ¿no? ¿Que es lo que se hace ahora? ¡Ahora, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Que es lo que se hace? ¿Que es lo que se hace? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para usar el Soma de Isui? Bueno, tal vez que en este Sandorion hay un problema que se puede producir en este Sandorion. ¡Vamos a probar! ¡¿Qué es el Soma de Isui?! ¿Qué es? ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡¿Para qué? ¡¿Para qué? ¿Quieres que llegue a salir? ¡Dispare! ¿Por qué me pongo a disparar? ¿Qué es eso? ¿Espera? ¡No! ¡Ese olor es marinado de cerveza! ¡¡¡Es un beso! A este tiempo, el T-Spil-Bio se ha quedado sin guerra.. El tiempo hace un beso de dos años. Soma ha quemado su espiria como pertenezas. ¡Opera que Everything he loved, pues perdiste a porque el mundo le damos a... Ahora, ahora estamos yo... ¡He he he! ¿Que se te muestra? ¡Hey! ¡No este paso! ¡No es mi T-Soma! ¡Yo no soy un juego! ¡Ha, ha, ha... Haciste hacer un problema dulce. ¡Este es el producto de mi abuelo! ¡Hasta esta esa. Ese es un productoow difficult. ¡Ajajaja, este es el productoo de mi abuelo de mi abuelo! ¡Uha, el productoo escondido de gaios con limones de cerveja y miso muy maravilloso! ¡Hey, Koong, me Щe nos conozco a ustedes a que y nos los conozco. ¡Vamos a hacer algo así! ¡Vamos! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar, Kunzaito! ¿Vamos a probar? ¿Vamos a probar un cuchillo? ¿Vamos a probar esto? ¡P-Pero, espera! Si lo usamos a Kunzaito, ¿quién va a salir? ¡Pfff! ¡Pfff! Pero... ¿Por qué me refieres a mí? ¡Pero no puedo creerlo! ¡Pero que esto es un poco de justicia divina! ¡Esto es un relleno de tarta y melocotón de la abuelita! ¡Pero que esto es un relleno de tarta y melocotón de la abuelita! Pero, por ejemplo, la abuelita es un relleno de dulce y amamito. ¡Inés, es increíble! Hum... Lo que se refiere a la comida de Cerranda, es lo que le pido. Hmm... ¿La abuelita a mi madre, me gusta mucho? Pero te haría que comer algo de dulce. ¡Eso es Karu! ¡Karu! ¡Vamos a ir aquí! ¿Qué tal, Hissui? ¿Tienes un olor de tu cuerpo? ¿Hissui? 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 ¿Si te va a salir del hongos? ¿Qué es elаетеante del alimento? ¡Juntos, ¿me entiendes un poco aquí? Oh, sí, me gusta de ellos. ¡Eso es lo que lo queremos! ¡Y me has dado a ninguna distancia! ¡Hacen una distancia, y muchas veces se despegó en Carthedon, ¿no? ¡Obrigada! ¡Porque se destruye algo! Sua lucha... ¡Ah! ¡W-W-W-W-W... L-¡O-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. ¡No puedo saber! Yo tengo que escuchar... ¡Hu-Wuu!! De nuevo, no voy a usar solo solamente mi lleva a favor. ¡Nos lo haces! Vale. ¡No... Vale. ¡No sea nada más! ¡No lo haces el mismo plan! ¡No lo haces! ¡No es el principal! ¡Esto es todo! ¡No lo haces! ¡¿Qué pasa y yo no lo haría?! ¡No podemos jugar con nosotros! ¡No podemos pejarle a este isnos! ¡Nos no estamos a los detalles! ¡Y por eso! ¡Que bonita pareja! ¡Los dos juntos! ¿Puedo usar una botella sacrosanta? ¿Puedo usar una botella sacrosanta? Quiero asegurarme de una cosa. Primero vamos a ver todas las habitaciones. Sí, vamos a ver todo lo que podamos de Mistiset. Pero creo que ya hemos encontrado el camino correcto. Aquí es donde tuvimos el enfrentamiento con Incaros la primera vez que estuvimos aquí. Más información ven sollet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡T suff! Vale, y esta es mi esposa. ¡Pero por aquí! No lo haces. Adelante, lo sé. ¿Esta es la verdad? ¡No puedo agregarle! ¡¡¡Yargui!! ¡¡Ladarrado!!! ¡¡¡Ladarrado!! ¡¡Ladarrado!! ¡Ladarrado!! ¡No! ¡No te es mentira, que te está mal!! ¡Hala, que se mueve! Que no pasa nada. ¡Porque asuntos atravesar! ¡Donde os lo hagas! Y... cuida mas pecho. No, no, desprende por... ¡Esto es el gran nombre! ¡Suscríbete al canal! En fin, no es la saga. La verdad es que estoy contigo. ¡El Espíritu está muerto! Algo de la niña... Lo primero que vamos a hacer ahora es hablar con Corundum... ¿Ahora está ahí? ¡Oh, framedi! ¡¿Qué error que pasa?! ¡Una fuerza! ¡Hasta de nada! ¡No he puesto...! ¡¿Hay una última killita? ¡Hasta de nada! ¡Chau! ¡Hasta de nada! ¡Hasta de nada! ¡Supiria! ¡Supiria con laquiera! ¡Está de nada! ¿Puedo estar muy grande? ¡Sea de la pestaña! ¡No se de la pestaña! No se de la pestaña. ¡No se de la pestaña! ¡No se de la pestaña! ¡Vamos, este padre! ¡Vamos, este padre! ¡No se de la pestaña que te da la pestaña! ¿Para esto? ¿Eso? Tengo un aumento de la situación. Creo que se atreve con la base de los colandes de la Guardia de la Guardia de los Altos. ¡Oh, ¡guien es un maldito! No puede ser que el El Corando de la Guardia de los Altos no hay mucho en la Guardia de los Altos. ¡No esperes, Corando! ¡Ahora, ahora tengo la Guardia de los Altos! ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¡Credo! ¡Espera! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¿Esto es...? ¿Que me gustaría ayudarte a la Trapa de Colandarm? ¡Es un gran hijo! ¡Es un gran hijo de la Trapa de Colandarm! ¡Esto es el Trapa de Colandarm! ¡Aquí va! ¡Esto es un gran hijo de la Trapa de Colandarm! ¡Vamos a la Trapa de Colandarm! ¡Pero no es un gran hijo de la Trapa! ¡Es un gran hijo de la Trapa de Colandarm! ¡No me entusiasmen, Kuntzai! ¡Aquí va a llegar a la Trapa de Colandarm! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Bien, no! ¡Ah! ¡¿No puede hacer nada con un camino especial? ¡Nos con tres石as se debe contener en el camino de los dos... ¡Espítulos del rato! Vale, venga. Allá vamos. ¿Hm? Vale, esto es una especie de puzzle. Veamos. Vale, y ahí aparecen una linea de energía. Vale, pues la opifia, supongo que tenemos que activar el cristal. ¡Interesante! Hay tres posiciones... El cristal empieza... ¡Vale! Hay que juntar los dos caminos... Empujamos este primero. ¡Si es posible que awhile se unas para que el Tuego nos des ni hagasanzindi que este упacozümũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ� ¡Se ha fra過! ¡Aquí es, Sal suave a su frente! ¡Nas al grupo es el 35м de tomate! ¡Vamos, givef! ¡No خ loro muchis! ¡No en este principio! ¡¡Vamos! ¡Selkach, baby! ¡No queremos que accediera! ¡Caban습니다! ¡Horros humanos! ¡Cuidado conozco a los game nuggets, los получилось! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos! ¡No! ¡Eso haré un nivel de seguridad de mi Hunter! ¡Eso haré un nivel de guerra! ¡Puera, chal! ¡No puedo creerlo! ¡Eso haré un nivel de guerra! ¡Eso haré un nivel de guerra! ¡No puede seguirlo! ¡Nos voy a hacer un nivel superior! ¡Esto es lo que se puede hacer, TAKAMI! El Cable de la Lua, el Cable de la Lua, el Cable de los humanos... ¡Claro! ¡Hasta la vuelta! ¡Siempre hay una lucha contra el Cable de la Lua! ¡No hay una! ¡No hay una lucha contra el Cable de la Lua! ¡Vale, viene! ¡Pero puedes! ¡Bien, espera! ¡No! ¡Suscribete! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡Isto ! ¡Dulate hoy es solo para seguir creciendo! ¡Hay que decirle que hay que crecer esta plana! Oh, el rey de Fortnite... El rey de Fortnite... ¡Oh, no! El rey de Fortnite... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No estamos con la historia de Misty Set. No estamos dentro de Misty Set. No estamos dentro de Misty Set, solo que en algún... ... espacio diferente. ¡No estamos conmigo! ¡Pero vamos a ir por aquí! ¡No es que se puede! ¡No se puede! ¡¡¡¡¡¡Eso!! ¡¡¡Argh!!! ¡¡¡¡Feliz! ¡¡¡¡¡Esperate! ¡¡¡Suscríbete! ¡¡¡Win! ¡¡¡¡Y vio!!! ¡¡¡¡Ustupia!! ¡¡¡¡Oh, no! ¡¡H-h-haggrinn! ¡La %1, la %1! ¡Si traemos esto, todo para todos los usos, las ciudadanos estrenan. ¡Vamos! ¡Pero siempre es así, pero quizás probablemente hubiéramos que hacer una llave de oro. Ese es así... ¡Qué testing es para volver a buscar! ¡Bien, esta lista! No es posible que ya no estén aquí, pero no se ha離ado con los dos. ¡Apenas realmente! ¡Apate! 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 Pien, la silla está aquí. ¡Feliz... ¡No, por lo tanto! ¡De acuerdo! Un momento... botellas a croissants... veamos a dónde nos lleva... Ah, por fin... no, todavía no hay que aparecerla en elكم. No, solo tenemos aquí abajo... No, ojalá podría venir a la mierda... Ajusta las barras para que la línea de la luz pueda pasar a través de ellas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! 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 ателя ! ¡Criptal! No! ¡Aquí! ¡Criptal! Haジ integrated! Luego es un deعienda. ו"- Ao! ¡Tnumberingos! Ahora quéAN? Criptal! Criptal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo solucionar primero todo el puzzle? Vale, ya esta. De acuerdo, así que... había que hacer esto. Pues, tengo que admitirlo, he tenido bastante suerte. ¡Pues tengo que admitirlo, he tenido bastante suerte! ¡Pues tengo que admitirlo, he tenido bastante suerte! ¡Pues tengo que admitirlo! ¡Pues tengo que admitirlo! ¡Pues tengo que admitirlo! Una cota de mitril. Armadura hecha con el metal perdido. Muy robusta, el sueño de todo guerrero. ¡Y que lo digas! ¡Vamos a equipárselo a Khor! ¡Oh, si! ¡Que pasada! ¡Perfecto! ¡Pues nada! ¡Continuemos! ¡ives! Seguir en este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Si me pegue a ver! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pues tengo que admitirlo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Aquí está en el camino! ¡Muy bien! De acuerdo, No he escuchado. Me parece que es un gran ruido. Así que, es porque la response lo lagrante. ¿Se requiere que eso pueda ver que has sido suerte? En cuanto a este arma, ¿puedo repetir la vuelta de las aplicaciones? Entonces, ¿estoy creer que si no lo es este arma? Pero si supongo que usted no es una arma para el que ocurre un parque que se despegue, ¿de acuerdo? Esto ya se hace. ¿Se hace que no se haya acceso a cualquier arma que se ha acercado? Vamos con un montón de committed robinemos en cuenta, ¿porque todo lo que se hace? Paso! ¡No, si no, no, no quiero dejarlo! Si me he escuchado, no? ¡Súperаете! ¡No es porque tengo una vida!" ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Sí, a ti! ¡Sí, a ti! ¡Sí, a ti! ¡Sí, a ti! ¡Sí! ¡Sí, a ti! ¡Esto ahí, no se morío! No, esto mejor. ¡Esto es todo! Solo coworkers que WomenScP preparo para terminar... En donde tienes esperanza, me aseguro. Ahora, ¡aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh, pero hay que llegar a la pala de la mesa! ¡Aplausos! 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 ¡¿Credo?! ¡¿De dónde estás?! ¡Credo! ¡Pero que me mando a la puerta de tu voz! ¡Y tuyos son! ¡Es este frío de tu pala! ¡¡¡¡¡Streigo!! No sabes, como voy a disfrutarlo... ¡Vamos a llorar! ¡Eso es la de la pared! ¡Pero, ¡pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero que lo que nos está haciendo! ¿Eso es la Pared de Lapis? ¡Que venga, ¡pero de la Pared de Lapis! ¡Que es bueno! ¡Eso es lo que tienes que encontrar con otros! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es un maldito? No es un maldito que tiene un maldito que tiene un maldito que tiene un maldito. ¿Por qué no te has visto el maldito? ¡No hay maldito maldito! ¡¿Eso es un maldito maldito maldito?! ¡Ah! ¡Hm! ¡A la vez que a esta vez te vas a pagar! ¡Dio! ¿E-E-E-E-E-E-E... ¡Licia! ¡Licia! ¡Licia, ahora...! ¡Me parece que el cuerpo es un hielo! ¡Licia...! ¿Es un truco? ¿No es posible que haya un truco? ¡Pero no se que te has puesto a un ceromu! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Hazlo bien! ¡Es una nueva fuerza que creó que le nos da un nuevo truco! ¡Que es ese... un truco de truco de Zeromu! ¡Esta es la vida! ¡Habla de los excesos! ¡Esto es el poder de los excesos! ¡¡¿Estoy tan bien, Strigo?! ¡Qué tío! ¡Esto es el malo! ¡No cuesta tu fuerza de las excesos! ¡Hahahaha! ¡Vale, no! ¡Vale! ¡Ahh! ¡¿Vale, Spiruun tú?! ¡Eso es una suerte! ¡Vale, de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuntando! P-cksit... ¿ bisogna obligantarte? ¡Eso es un enemigo-más! ¡Estas en la última! ¡Si vayas! ¡Ya hay que tomarme cuando esconderme! ¡No! ¡Ahora! ¡P-sit! ¡Eso es un enemigo! ¡¿Que no estés?! ¡¿Bien es el enemigo-másitte de esto?! ¡Lo confundas! ¡Esto es un enemigo-más! ¡¿Que es esa el enemigo?! ¡Este es el primerUEzo! ¡Esta es un combate de contra! ¡Mi cuerpo! ¡Nuestra es la cosa! ¡S Super Saiyan! ¡S Super Saiyan! ¡Si! ¡Si! ¡S Super Saiyan! ¡S Super Saiyan! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡No es como un desgraciado! ¡Esto es... el dolor de Isaac y el Lapis! ¡Esto es su vida! ¡Innes! ¡Los espinos! ¡Innes! ¡Esto puede ser que se ve que el pensamiento de Ines! ¡Eso es el poder de este personaje! ¡Esto es el poder de todos! ¡Esto es quien es lo que se ve! ¿Eso es una vez más grande? ¡Ugh! ¡Esto es maldito! 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 ¡¿Esto es maldito?! ¡Esto es maldito! ¡¿El núcleo de Lapis?! ¡¿Esto es maldito?! ¡Innes! ¡Oh, Innes! ¡No se le hace maldito! ¡Zerom! ¡Esto es maldito! ¡Lichia es un equipo de la Doctora de Tensión! ¡Suscríbete al cielo de la creedad! ¡Sí! ¡Esto es maldito! ¡Esto es maldito! ¡Esto es maldito! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Vamos, ahora! ¡Lapis! ¡Esto es maldito! 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 ¡Está bien! ¡Esto es maldito! ¡Esto es maldito! ¡Esto es maldito! ¡Esto es maldito! ¡Se veía de la muerte! ¡Esto es maldito! ¡Esto es maldito! ¡Esto es maldito! ¡Feliz de una vez, vamos a dejar la muerte de Subtitulado! ¡No llegamos tarde! ¡Case que, ¡Aquí! ¡Peña, Ponte! ¡Aquí, Ponte a Galvinas, Subtitulado! ¡De acuerdo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¡Carlo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué tal de las palabras de su esposo? ¿Pero si crees que este su esposo se me hace? ¿Eso es lo que piensas que te crees? No se puede ver a ti. Eso no es una voz de desesperación. ¡Eso es la voz de los dos! ¡Eso es la voz de los dos que te han dejado! ¡Eso es muy rápido! ¡Eso es la voz de los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cleed! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Cleed! ¡Hurr! ¡Celveid! ¡Hurr! ¡Pero no lo vas, Creed! ¡No puedo, Llega! ¡Es危��es! ¡Es危��es! ¡Eso es peligroso! 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 ¡No se puede despegar a los amigos de la creedad! ¡Y ahora, ¡puedo caerlo con la mano! ¡Keykok! ¡Eso es peligroso! ¡Ahora, no puedo creerlo! ¡Ahora, todos ustedes! ¡Que se quede en el mundo de la vida! ¡Vamos a la muerte de Kuwotia!